Música Vamos a tener varias actividades Una es vamos a explicar que es en este Hay que dar desvuelta ya Oscar Esta es la que tiene la cabecita por eso Muy agradecido hoy con la participación De 31 estudiantes de noveno año De un taller exploratorio que se llama La parte Cánicos Este taller El objetivo principal es Motivar a los estudiantes A participar en la especialidad de agroindustria En el próximo año Creo que hay bastantes estudiantes Motivados en esta Para esta especialidad en el 2019 Es un esfuerzo Un esfuerzo Realmente en conjunto participaron muchos profesores Para realizar esta actividad Agradecerle a la dirección Por parte de don Miguel Cibaja El director del colegio Que nos apoyó económicamente Para este tipo de actividad Y agradecerle a A los profesores Gerardo Villegas De la escuela técnica Y al profesor David Que estuvieron conmigo hoy Participando en esta actividad Es una actividad que se realiza todos los años Todos los años la hemos venido realizando Donde participan Como dije anteriormente Muchachos de noveno año ¿Qué vemos ahí? Bueno, principalmente cortes Cortes de tipo americano Cortes con hueso Vemos con el uso de parrillas Como vender una parrilla Como manejar los calores Los tiempos de cocción Y también Cómo se abogan las carnes Y aparte de eso Se ve también la principal Hacer algunas verduritas A las brasas Y algunas salsas de aderezos Para que aprendamos un poquito de todo Como dije anteriormente Muy contento Mucha participación de los estudiantes Yo espero que de alguna u otra manera Les haya gustado el tallercito Y que no sea la primera vez Que lo vayamos a realizar Todavía nos queda El último punto final Del trimestre Entonces ahí vamos a estar reforzando Audio Jumbo 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 Gracias por ver el video.